Antes de empezar este unboxing, solo espero que todos estén bien, se estén cuidando mucho. Ya ha pasado mucho tiempo que estamos en una pandemia y solo les pido que se cuiden mucho, la cosa está jodida por fuera. Pero ya se están activando algunos negocios, es así que esto lo compré en una tienda local y también espero que apoyen a las tiendas locales. Si tienes la oportunidad de comprarte un juego, cómpralo aquí, cómpralo acá en una tienda de Lima. Y ayuda a que se activen los negocios, sobre todo a nosotros que nos gustan tanto los juegos de mesa, ayudemos a las tiendas de juegos de mesa. Bueno, este es un juego que se llama Póximas y Brebajes, en inglés se llama Quacks of Queldimburg o algo así. Y es, este, significaba algo así como que los charlatanes, los curanderos de Queldimburg. Este juego fue Kennerspiels de Jares del 2018, juego para expertos del 2018. Y bueno, acá yo tengo la versión en castellano, es un juego básicamente Push Your Block y vamos a ver que tiene esta caja por dentro. Vamos a ver, no le he hecho ningún corte ni nada. Y bueno, también después de mucho tiempo estoy grabando un unboxing. Hace tiempo que no reseñas tan bien, pero ya vamos a dar un poco más de tiempo. Y a ver que tiene esta cajita. Sé que el juego es bastante vistoso, incluso venden accesorios en varias tiendas para los ingredientes. Las Póximas, he estado ya dándome una mirada. El juego es diseñado por Wolfgang Warch, no sé si se pronuncia bien así. Originalmente es lanzado por Schmittspiel y bueno, por lo debido, ya les comenté en castellano. Va de 2 a 4 jugadores a partir de 10 años y con una duración de aproximadamente 45 minutos. Aquí está el charlatán, el curandero aquí, lo podemos ver. Y viene con unas marmitas, lo que es estas Póximas y estos son los ingredientes, entiendo, de las Póximas. Es hasta 4 jugadores y ahí están todas las gemitas. Bueno, vamos a ver qué tiene aquí por dentro. Qué emoción, el olorcito. Ahí está. A ver. Qué rico. Póximas y brebajes, mando a la todo color. Cuatro hojitas. Perdón, ocho páginas, cuatro hojas. Sí, se ve simple. Entiendo que es bastante simple de explicar. A ver qué viene aquí. Harto material para estropear, qué bacán. Estas son las marmitas tremendos, tremendos paneles que hay que tener acá en mesa. Bastante vistoso, eso sí. Ahí se llega a apreciar. Aquí están los ingredientes, entiendo, son las calabazas o algo así. Estas son las botellas que creo que se voltean cuando haces tu... Cuando la usas para evitar que explote. Esa no la ha ido, ¿no? Aquí es otra marmita de otro color. Ah, no, las marmitas son iguales, creo, ¿no? A ver, vamos a ver. Sí, las marmitas son las mismas. Lo que cambia son las botellas. Esta botella es roja, esta botella es amarilla. Ah, no, sí, cambia el borde de la marmita. Este borde es rojo y este es amarillo. Ahí se diferencian los colores. Acá hay más ingredientes, más calabazas. Estas son las florcitas que creo que son las que hacen explotar. Este es el verde, aquí se ve, la marmita verde, más ingredientes por aquí. Este es un marcador de puntaje de 50 puntos para el jugador. Ah, sí, aquí están, estos son los marcadores del color verde y cada color tiene su marcador. Aquí está el color azul, la marmita azul. Acá hay más ingredientes. Otra botellita de color azul. ¿Y qué más viene? Esta es una explicación detallada de los libros de ingredientes. Ah, esto viene con varios libros de ingredientes que son las fichas. Así que está explicado detalladamente. Entiendo que tiene un montón de combinaciones. Para que puedas hacer varias pósimas. Y aquí hay más ingredientes. Estas son las fichas que he visto que venden de esto, pero versiones plásticas. En la BGG he visto y también de madera he visto en Spiel Material, que es una tienda que vende materiales de madera para juegos de mesa. Y también te venden unas tokens, en verdad te venden discos y con unos numeritos que son similares a estos para que le pegues a los discos y uses discos en vez de estas tokens. Porque ciertamente estas tokens el juego lo tienes que tener en la mano, entiendo. Y cuando es cartón a veces se puede humedecer y engrasar y se podría echar a perder con el tiempo. Entonces con unas fichitas de plástico que se ven bien vistosas las que están en la BGG se podría hacer. Uy, se me quiere salir. Esto todavía no me gusta destroquelarlo. Además, siempre aprovecho para destroquelarlo con mis hijos. Así que como no están ahorita, voy a guardar para destroquelarlo mañana. Este es el panel, el tablero, perdón, donde se lleva la puntuación y además creo las rondas. Y aquí están unas ratitas que creo que tienen que ver con un sistema dentro del juego. No recuerdo cómo es, pero estas ratitas tienen algo que ver con las puntuaciones o algo así. No lo tengo muy claro. Ya lo veremos más adelante. Y aquí están, bueno, las diferentes rondas. Ah, qué bonito dibujo. Miren por el otro lado. Se aprecia, ¿no? Que más tenemos más ingredientes. Y aquí están los famosos libros, los famosos libros de ingredientes, los libros de pócimas. Aquí están, estos son pizca amarilla. Pizca rubia, mirá que hay un... Parece el cráneo de un ave, ¿no? Una calabaza. Es como un fantasma, ¿no? Una araña. Los hongos. La verdad que los dibujos son muy llamativos. Es bien bonito este juego, de verdad. En mesas se debe ver muy bonito. He visto varios... Varios videos e información del juego. La verdad que tengo unas ganas de probarlo. Alucinantes. Siempre quise... Estoy haciendo seguimiento. Bueno, y vi que estaba de oferta, así que me lo compré. Estas son las fichas para cada jugador. Estos son los cuatro colores. Y además hay una ficha para el marcador de rondas. Creo que hay una expansión. Que también, este... Hace que aumente un jugador, creo. No estoy tan seguro. Y este es el marcador de rondas. Acá están las... Fichitas. Aquí también hay unas... Este es un botoncito. Creo que esto va en cada una de las... Y esta es una llamita, o algo así, que se pone en las lamparitas del marcador de rondas. Bolsitas para cada jugador. Porque estas son las bolsitas donde se meten los ingredientes. Y estas gemas que no sé para qué son. Pero sirven para algo, entiendo. Se perciben a las gemas de... Ya más, son igualitos. Las gemas de... Del hubongo y del... Este juego, ¿cómo se llama? Que se meten en las cuevas. Ya no lo puedo. ¿Qué más? Estas son las tarjetas de evento. Y bolsitas. Y no hay nada. Ah, y un dado. Ese dado es... El de madera. Un dado de madera con... Con varios símbolos acá que voy a tener que prender. Y estos son las... Los eventos. Que entiendo que estos eventos le dan... Le dan ahí su chicha al juego. Creo que es un poco más divertido. Bueno, todos son iguales por el reverso. Hay una bruja, una divina. Perdón, acá una divina con su bola de cristal. Y aquí están los diferentes eventos. El ejemplo de avanzar entre dos casillas. La marmita. Ah, miren. Aquí tienen más o menos el nombre del evento. No se había elección. La marmita se llena. Limosna. Menos es más. Ahí se aprecia, perdón. Está haciendo el reflejo. Sí. Bastante bonito. Bastante llamativo los colores y los diseños. Acá son los mismos una mano. Acá hay más eventos. Esto debe ser de repente es para diferentes momentos del juego. No sé. No lo sé todavía. Voy a averiguarlo. Y finalmente la cuna que está bien bonita también. Con si diseño ahí los ingredientes y el dadito. Bueno, eso es todo lo que contiene el juego. Ya sabes, si te gustó el video, dale me gusta. Estoy publicando bastantes fotos de lo que voy jugando y lo que voy haciendo en Instagram más que todo. Y esto voy a tratar de subirlo al YouTube. Espero más adelante poder reseñar el juego. Ya saben, compren a tiendas locales, juegos de mesa. Dense una vuelta por el canal, por Instagram y ya nos estamos viendo. Chau. 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 Chau.